Bien, pues vamos a darle la palabra al diputado Fernando Zamora Morales, él es secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta 62 legislatura. Muchas gracias por esta gran oportunidad que me dan de poder ser partícipe de esta 24 ofrenda a la Madre Tierra, el nacimiento de un gran hombre al que respetamos, queremos, un gran Dios que fue precisamente Quetzalcóatl. Para mí es muy importante esta reunión para los pueblos autóctonos de México, para los pueblos indígenas, pero también para todos los mexicanos. Por eso, permítanme hacer algunas reflexiones. Quiero dirigirme en primer lugar al ingeniero Jesús León Salgado, presidente del Comité Organizador de la Ofrenda Día Mundial de Nuestra Madre Tierra. Gracias por la invitación. A Yadranca Mijalich, gracias por su presencia como directora del Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas, a Artemio Anzo Andrade, presidente del Consejo por Derechos Humanos, al maestro Vicente Valdés, presidente de ANAWAC, don Tecayotl, Asociación Civil. Mi saludo también al sociólogo Armando Padilla, vicepresidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos Tradicionales, asociación civil, y gracias a la licenciada Olivia Vadillo Serra Rojas, que viene en representación de la Confederación Parlamentaria de las Américas. Señoras y señores, amigas y amigos, jóvenes, sean bienvenidos a esta su casa, la sede del pueblo. Primero, es sin duda un honor para esta Cámara acoger a tantas organizaciones y personas comprometidas con los valores de nuestra identidad nacional y con el respeto y reivindicación de la Tierra, como el gran hábitat cultural, ambiental, económico y social de los seres humanos. Reciban nuestro respeto, solidaridad y profundo reconocimiento. El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. En este año, en América, se conmemoró el Día Mundial de la Tierra con mensajes para concientizar al mundo de la necesidad de proteger el planeta y los muchos desafíos que quedan por delante, tanto a nivel gubernamental como personal, como ciudadano, para afrontar el cambio climático. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en una reunión especial de la Asamblea General, dijo que tenemos que afrontar la dura realidad de que nuestro planeta está en peligro. Un informe reciente del Foro Mundial para la Naturaleza revela que actualmente los seres humanos estamos consumiendo un 20% más de los recursos renovables que puede producir la tierra. Así, estamos generando una deuda ecológica que no se podrá asumir a menos que los países restauren el equilibrio que ha existido durante miles de años entre la naturaleza y la sociedad. Tardeamente, el hombre comienza a entender el suicidio a que se ha sometido mediante la destrucción de los recursos naturales. Los daños causados por el desarrollo científico, técnico, son incalculables, sin tomar en cuenta la responsabilidad con la sustentabilidad. Por eso, asumirlos es de sabios y más lo es tomar la decisión de trabajar incesantemente por hacer más racional nuestra propia vida, sin que ello signifique la progresiva destrucción de la naturaleza, sino al contrario, una concientización hacia los valores de nuestra vida y los derechos de las futuras generaciones. Este evento honra a Quetzalcóatl, una de las principales deidades de las civilizaciones prehispánicas, presente en casi toda la Mesoamérica del siglo XV, que tiene desde su origen un sinfín de misterios y que ha sido considerado por diferentes historias como un nombre, un mito, una leyenda. Esta deidad fue una de las más populares en la tradición prehispánica. Su nombre hace referencia a la unión de las aguas pluviales y terrestres, lo cual, entre los pueblos agrícolas, era indispensable para su sobrevivencia, por lo que marcaba el origen de la vida misma sobre Quetzalcóatl. Don Miguel León Portilla ha dicho que ha sido objeto de infinidad de enlucubraciones. Se ha dicho que fue un vikingo y que era un hombre blanco y barbado, lo cual también ocasionó una de las grandes tragedias que fue la equivocación de creer que Hernán Cortés era él, la serpiente emplumada. Por lo tanto, ustedes y yo coincidiremos en que Quetzalcóatl es un símbolo que refrenda nuestra identidad nacional y anida con fuerza en nuestra cultura. Pero más aún, suma naciones, vertebra pueblos indígenas y sincretiza tierra, viento, agua y fuego, los factores constitutivos de la madre tierra la que hoy es objeto de nuestra reunión, de nuestras palabras, de nuestras coincidencias y compromisos. En la era de la globalización y de la tendencia a universalizar paradigmas culturales a través de las comunicaciones y de la informática, una política cultural activa constituye para México una condición indispensable para hacer prevalecer a la identidad nacional plurietnica y recoger nuestra multiplicidad. Es a través de la cultura como se renueva y fortalece a la soberanía nacional de su contexto de interacción con el vecino país del norte, con su filiación latinoamericana y con el resto de los países y sus continentes. El trazo del proyecto de desarrollo de este país aún tan inequitativo social y económicamente, afortunadamente multiétnico y multicultural, con manifestaciones contemporáneas de su gran diversidad social, no puede rincarse sin tomar en cuenta la dimensión y potencia generadora de la cultura. La cuestión indígena representa uno de los asuntos cruciales del mundo global del siglo XXI, porque plantea el problema del derecho a la diferencia sin que ser diferente implique estar condenado a la desigualdad social. Los mexicanos queremos vivir en un país justo, y en un país y un mundo justo no puede concebirse la justicia sin desarrollo, así como es irrealizable el desarrollo sin justicia. No puede existir el país justo donde reinen la impunidad, la inseguridad, la arbitrariedad y la lenidad. tampoco puede existir donde se han entronizado la pobreza, el desempleo, la insalubridad, la subeducación y la desesperanza. Es incontestable que junto a la justicia del tribunal, del juzgado, de la comisaría y de la prisión, el país está ungido de la justicia social, de la escuela, del hospital y sobre todo de las fuentes de empleo. El conocimiento de la historia nos enseña que los pueblos que alcanzan la justicia de los bienes sin la de aquellos es una sociedad anclada en lo transitorio y efímero, sin esperanza de una vida mejor para las generaciones subsecuentes. En la perspectiva de un país justo es indispensable aquilatar la situación por la que atraviesa el campo mexicano y las comunidades indígenas. Los hombres y las mujeres del campo constituyen un sector de la economía especializada en la producción de bienes primarios, pero también generan para la nación otros bienes irreemplazables como los fundamentos de la cultura, solidaridad y la identificación nacionales. cuando los problemas agobian al país entero como ahora en los inicios del siglo XXI, nuestra fuerza colectiva se convierte de manera incontenible en un motor de cambio. Qué bueno que la reforma del artículo cuarto constitucional de 1992 reza la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Por primera vez los indígenas no solamente fueron reconocidos como pueblos en la constitución política de México, sino que también se les atribuye el origen de la composición pluricultural de la nación. Por ello, compaginar los derechos humanos individuales universales con los derechos de las colectividades culturalmente diferenciadas en un marco de participación y justicia social es una de las grandes tareas que enfrenta nuestro país. Necesitamos alentar la reivindicación de la autonomía cultural y organizativa de los pueblos indígenas, llevar a la práctica lo establecido en las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas. Asimismo, reconocemos la necesidad de continuar el análisis y el debate sobre la legislación en la materia básicamente en torno a ser sujetos de derecho público o entidades de interés público. Y al reconocimiento de la propiedad colectiva de los territorios, es urgente fomentar el desarrollo integral y sustentable de las comunidades indígenas, respetando su cultura, garantizar la educación bilingüe e intercultural en el nivel básico, dar consistencia a políticas públicas que permitan a las comunidades indígenas el acceso a los satisfactores básicos. se demanda incrementar el presupuesto para apoyar proyectos productivos en las comunidades indígenas hasta lograr su consolidación a efecto de romper la cadena indígenas, marginación, pobreza, deterioro de recursos naturales. es indispensable que el Estado destine flujos de recursos sostenidos a través de presupuestos multianuales que permitan en un lapso determinado de tiempo revertir las bases estructurales de la marginalidad. Finalmente, como es la misión de este foro, se impone la necesidad de diagnosticar, pero también de comprometer voluntades de cambio. Solo así arribaremos al México democrático, justo y equitativo al que todos aspiramos. Y termino con una alusión que nada tiene que ver con lo dicho por un presidente sudamericano. Yo les digo que para que tengamos un México más justo, más equitativo, necesitamos hacer lo que la naturaleza nos enseña. Por lo que les voy a contar en muy poco tiempo una historia, muy rápidamente. Se incendió el bosque, los animales huyeron despavoridos. Menos uno, el más pequeño, el más débil, era el colibrí. El colibrí revoloteó. El colibrí reflexionó, tomó una decisión, bajó al río y con su piquito tomó una gota de agua y se fue a lo más alto del fuego. Dejó caer la gota. El elefante le dijo, oye colibrí, ¿qué estás haciendo? El colibrí le contestó, estoy apagando el fuego. El elefante se burló, jajaja, estás loco, nunca lo vas a poder hacer. El colibrí contestó, yo no sé si pueda o no apagar el fuego, pero estoy haciendo lo que me toca. Y el mensaje, amigas y amigos, es que cada uno de nosotros, desde su trinchera, desde las asociaciones civiles, desde la organización de las Naciones Unidas, desde el gobierno federal, desde la legislatura federal, pero cada uno de ustedes, desde sus hogares y pueblos que representan, que hagamos lo que nos corresponde. Si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, nos irá bien a todos, le irá bien a cada uno de los pueblos indígenas, le irá bien a México, le irá bien al presidente Enrique Peña Nieto, porque él quiere el bien también para los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias. A nombre de la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta 62ª legislatura, la señora presidenta de Ofrocina Cruz Mendoza, que por cierto desde aquí le mandamos un gran saludo, acaba de tener hace poco a su hijo, un varón, qué bueno que así sea, una mujer extraordinaria, una mujer maravillosa como ustedes, que supo luchar para salir adelante en una zona en donde se oprimía a las mujeres. Hoy, las mujeres pueden estar seguras que con esta lucha de Ofrocina está enalteciendo el papel de las mujeres mexicanas, que como lo he dicho y en ocasiones causa y la vida, las mujeres son muy fuertes, muy organizadas, muy políticas, pero sobre todo las mujeres mexicanas son muy inteligentes, solamente que hay un pequeño problema. Son tan inteligentes, tan inteligentes, que nos hacen creer a los hombres que nosotros mandamos. Bueno, a nombre de ella y siendo las 12 del día con 30 minutos de este día, declaro formalmente inaugurados los trabajos de esta 24ta convención para la tierra y el nacimiento y obra de Quetzalcóatl. Que sea para bien de los pueblos indígenas, que sea para el bien de México a todos. Muchas gracias. Bien, tomen asiento por favor. Vamos a darle la palabra a la licenciada Olivia Vadillo Serra Rojas de la Confederación Parlamentaria de las Américas de esta 62 legislatura. Esta es una organización bicameral. Buenas tardes, amigos y amigas. A nombre de la diputada Cristina Ruiz Andobal, quien es secretaria ejecutiva de la Confederación Parlamentaria de las Américas y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y a nombre del maestro Hugo Vadillo Suiza, quien es secretario continental de la Confederación Parlamentaria de las Américas, les damos la más con la bienvenida y esperamos que este seminario sea de gran provecho para todos ustedes y para todos nosotros, claro está. Sin duda, la diputada Ruiz sabe la importancia de la cultura en México y el gran peso que se le tiene que dar a ella y a los pueblos indígenas. Nuestra historia está llena de tradiciones, está llena de historia. Hasta hoy, esta historia y estas tradiciones, esta cultura, nos está dando identidad y además, nos da un sentido de pertenencia a esta gran tierra. Tenemos muchos retos, eso lo sabemos, pero también tenemos la interesa para afrontarlos y los vamos a superar con creces. Quiero hacer de su conocimiento que la Confederación Parlamentaria de las Américas cuenta con una comisión la cual se llama Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Desde aquí, hemos impulsado fuertemente y seguiremos trabajando en la participación social, en la participación política y en el respeto de los mismos, demostrando así la importancia que representan estos pueblos. Asimismo, estamos trabajando día a día para lograr cambios que nos beneficien a todos, a todos los pueblos de esta gran nación y de este gran continente. Amigas y amigos, les agradecemos de nuevo su presencia. Muchísimas gracias. Bien, y ahora vamos a tener la ocasión de escuchar a una representante de las Naciones Unidas, pero más que representante, ya la consideramos pues nosotros decimos comadrita a las personas que comparten la tradición, lo sagrado con nosotros. Ella nos ha acompañado muchos años en este trabajo y le damos la bienvenida. Ella es la maestra Yarranga Mijalich, directora del Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas. Muy buenas tardes, distinguidos representantes de la Cámara de Diputados, Comisión de Pueblos Indígenas, autoridades locales, organizadores de este importante evento, representantes de la sociedad civil, amigas y amigos. Es un honor representar el Centro de Información de las Naciones Unidas a mi cargo en la vigésima cuarta conmemoración del Día de Madre Tierra de México, siendo ya una tradición de veras de muchos años para nuestra oficina. Esta celebración en particular resulta muy especial pues es la oportunidad de reafirmar nuestra responsabilidad colectiva para promover la armonía con la naturaleza. El trabajo paciente de muchos años de los pueblos indígenas desde alrededor del mundo llevó en el año 2009 a la Asamblea General de las Naciones Unidas a la adopción de la resolución 63 barra 278 en la que se declara 22 de abril como Día Internacional de Madre Tierra invitando y ahora cito a todos los Estados miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y todas las partes interesadas a observar ese Día Internacional de la Madre Tierra y crear conciencia sobre conciencia al respecto. Cada día crece esta conciencia de que algunas de las soluciones sobre el cambio climático y desarrollo sostenible abordado en diversos foros tan importantes como por ejemplo el celebrado en Brasil el año pasado a 20 años de la cumbre de la tierra celebrada en la misma ciudad en 1992 y en la conferencia Río Más 20 celebrada en 2012 se reunieron gobiernos, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, grupos de la sociedad civil, sector privado también para acordar una serie de medidas audaces encaminadas a promover un desarrollo sostenible reduciendo la pobreza y promoviendo el empleo digno, energía no contaminante y un uso más sostenible y adecuado de los recursos de nuestro planeta. Además, reafirmaron el compromiso de hacer todo lo posible para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio para el año 2015. Muchos países han logrado iniciativas importantes, por ejemplo, la constitución de Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza, mientras que el gobierno de Bolivia ha adoptado un marco legal que protege específicamente a la madre tierra y muchos otros países y comunidades alrededor del mundo están traduciendo el respeto hacia el medio ambiente en medidas que lo protegen. Es necesario recordar que apenas hace unos años el concepto mismo de madre tierra, Pachamama en Quechua y Tonantzin en Nahuatl no resultaba fácil de entender para muchos y muchas de las y los tomadores de decisiones. Por ello, el reconocimiento de la responsabilidad que tenemos todas las personas con la madre tierra es algo que, algo más que la humanidad tiene que agradecer a los pueblos indígenas. En palabras del secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, el Día Internacional de la Madre Tierra nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestra responsabilidad colectiva de promover la armonía con la naturaleza en un momento en que nuestro planeta se encuentra amenazado por el cambio climático, la explotación insostenible de los recursos nacionales y naturales, perdón, y otros problemas creados por el hombre. Cuando creamos amenazas para nuestro planeta, no solo ponemos en peligro el único lugar que tenemos, sino incluso nuestra futura sobrevivencia. Celebremos ese Día Internacional renovando nuestra promesa de honrar y respetar a la Madre Tierra. Estas fueron las palabras del secretario general de la ONU. Antes de concluir, quisiera felicitar a los organizadores de esta conmemoración, no solo por la realización de esta importante actividad, sino por el programa tan interesante que construyen año tras año en torno a ese día. Gracias por tomar en cuenta a las Naciones Unidas en estas actividades y por favor consideren a la ONU como una aliada para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y la nueva agenda post-2015 y caminar juntos hacia un presente en el que todas y todos vivamos en armonía con la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al licenciado en derecho al maestro en derecho Artemio Anzo Andrade del consejo pro derechos humanos un breve síntesis una persona que ha trabajado con organizaciones no gubernamentales acercándoles el derecho haciendo que el derecho forme parte de su vida cotidiana y como decimos bueno ha sido el culpable de enamorarnos a muchos del derecho para poder en un momento determinado hacer la defensoría de los derechos humanos sin más démosle la bienvenida al maestro Artemio Gracias compañero Raymundo tienes un punto más en el examen un poco inerecida las consideraciones de Raymundo pero quiero agradecer a todos los organizadores y sobre todo a la mesa que nos acompaña en esta intervención tan valiosa y tan bonita que nos han hecho al respecto y que nos hace reflexionar sobre algunas consideraciones que omite el derecho positivo en México el derecho positivo ustedes lo conocen bien ustedes son estudiantes de derecho tiene objetivos específicos pero tiene omisiones muy graves una de las omisiones es respecto a los objetivos de la ley la ley tiene propósitos la ley positiva estoy hablando y entre los propósitos habla de la armonía social y digo una grave omisión porque debió haber dicho entre sus propósitos entre sus objetos debió haber dicho la armonía con la naturaleza no se puede desarrollar una armonía entre los seres humanos si no existe una armonía con el ente que nos dio la vida la armonía natural es una es la madre de todos los seres que existimos en un planeta como la tierra no podemos seguir tolerando que los legisladores encargados de hacer las leyes omitan esta necesidad imperiosa de la humanidad la humanidad solo puede ser representada y solo puede tener existencia si se reconoce la existencia de la naturaleza que es la madre de todos nosotros es el mensaje que hoy brevemente les traigo y les agradezco de nueva cuenta su participación y en ánimo de que esto continúe felicidades Raimundo felicidades compañeros y compañeras felicidades a todos ustedes muchas gracias bien es que creció este démosle la palabra en este momento al sociólogo Armando Padilla Alonso quien es vicepresidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales AC 24 años no es fácil resumirlos 24 años de tenacidad de pasión de fraternidad y de esfuerzo colectivo nos ha llevado a muchas organizaciones que hoy conformamos parte del comité que conlleva estos trabajos en diferentes sedes para la conmemoración del Día Mundial de la Madre Tierra en esta idea hemos ido creciendo las diversas organizaciones de la sociedad civil representando las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos representando una serie de valores culturales y una serie de conocimientos la apertura de estos recintos como el de este recinto parlamentario en el cual se legisla no fue una tarea fácil ha sido todo un proceso en el cual nuestros representantes en turno o en cada legislatura han tenido la conciencia de abrir y de darnos este espacio para seguir y realizar nuestras tareas y nuestras actividades nosotros no venimos en son de protesta a este recinto nosotros venimos en son de que se abreve el conocimiento de que se dé a conocer una serie de conocimientos precisamente porque hace falta un cambio de conciencia en los seres humanos sino no vamos a poder transformar una serie de situaciones que se presentan y que ya quienes hicieron uso de la palabra personas importantes en el ámbito legislativo en el ámbito de representación en la ONU y en cuestiones de derecho la humanidad tiene que dar un paso de transformación no podemos continuar con una cotidianidad y tampoco podemos permitir que el gran capital empiece ya ponerle un freno a la depredación que se está haciendo a nivel mundial con los recursos naturales de los diferentes grupos nativos o grupos étnicos o como quieran llamar de grupos originarios la voz ciudadana no solamente se da en México sino se da en todo el mundo la participación por frenar lo que se tiene que frenar la depredación de los recursos naturales bien dicho y la conservación de los pueblos en su ámbito natural en sus costumbres y tradiciones nos mueve a todos nosotros en este lazo de amistad en este lazo de hermandad para seguir impulsando estos trabajos espero que en esta jornada dedicada a nuestro gran Quetzalcóatl se den una serie de conocimientos que ustedes abreven en estos conocimientos que lo van a vertir muchos especialistas y aquellos que también lo han obtenido por tradición oral muchos compadritos muchos tatas que han sido educados en la tradición oral muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a los señores y señoras del presidio muy agradecido bien ahora demos la voz al al maestro Vicente Valdés que eh es Vicente Valdés Dimas presidente de Anagua Toltecayo y académico de la UNAM Juan y Tonal muy buenos días eh honorable eh ciudadanos mexicanos mexicanas y nuestros miembros del presidio también a nuestra cámara de diputados a nuestro pueblo de México a nuestros hermanos indígenas a nuestra eh madre tierra eh muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí por su presencia eh a nombre de eh la asociación Anagua Toltecayo que se preguntarán que significa eh todos en la escuela nos enseñan antes de que México tuviera este nombre se llamaba Nueva España antes de Nueva España como se llamaba este territorio era Anagua los rodeados de agua y que es la Toltecayo que es la forma de vida de ella Molina era el arte de vivir eh Topilzin que exalcó fue un ser humano nacido hijo de la madre tierra que tuvo la dicha la bendición de caer en esta tierra sagrada que es México en este territorio en el que actualmente vivimos en el que eh tenemos oportunidad de desarrollarnos de enfrentarnos a la adversidad con ese mensaje que este espacio que nos abre la Comisión de Asuntos Indígenas nuestra Cámara de Diputados es un momento de reflexión es un momento de acercarnos a conocer este gran legado que hizo este ser humano extraordinario que han comentado es Dios es eh es un vikingo vamos a descubrirlo a lo largo de este eh de este seminario que justamente la intención es esa semilla que cada uno de nosotros eh germine crezca y que florezca es importante tener eh presente que la mejor forma de conocer a seacatopilzin quetzalcóatl náxitl es el nombre completo que significa se uno ácatl el carrizo o caña topilzin nuestro nuestro venerable señor y quetzalcóatl la serpiente en el mar quetzalcóatl también conocido por los mayas como cuculcán por nuestros hermanos del Tahuantinsuyu de la región sureste de nuestro continente como Viracocha tiene tiene un mensaje ese portavoz y ese mensaje es eh es una gran herencia es nuestro patrimonio más allá de nuestras fronteras de México con nuestros hermanos de El Salvador Belice Guatemala Honduras Nicaragua Estados Unidos Costa Rica y todas las tierras de Sudamérica el mensaje que nos trata Pinsin lo vamos a descubrir aquí y ese mensaje es es sencillo por ahí una frase una cita del siglo XVI nos dice Dios Dios es uno Quetzalcóatl es un hombre nada aquí solo serpientes y mariposas solo serpientes y mariposas lo ofrendaréis que es una serpiente que es una mariposa una serpiente nos habla como el mismo nombre de de Quetzalcóatl es una serpiente es lo material es lo tangible que es esa mariposa es lo intangible es lo que vuelve esperamos que con este gran esfuerzo que están haciendo y esta conjunción que se da en esta en esta inercia en este espacio en este tiempo a través de esta casa la cámara de diputados de nuestra comisión con la veña también de la uno de nuestros demás ponentes con la copa y con federación también y la federación de juegos autóctonos y tradicionales tengamos oportunidad de conocer más a este a este ser que nos dijo se puede se puede ser inmortal se puede ser podemos ser un sol somos hijos de él y podemos nosotros hacer cosas increíbles en esta vida y en este momento les agradezco mucho su presencia la invitación al comité organizador y con tanto esfuerzo y tanto amor han hecho posible este suceso a este evento a todos ustedes por estar aquí que también si bien es por ustedes esto no tendría sentido y esperemos que lo disfruten y que sea un desarrollo lleno de conocimiento y que lo apliquemos también muchas gracias a todos y que tengan buen día pues en esta inauguración también quiero darle las gracias a gente aparte de nuestra mesa que trabajaron está la señorita Mónica García quien en otros años también nos ha apoyado con un desinterés y una entrega al trabajo está Francisco también de la Comisión de Asuntos Indígenas él es de allá de Oaxaca que es uno de los constitucionalistas más jóvenes y este orgullo para nosotros verlo aquí y cuando yo veo rostros como los de él yo recuerdo comienzo a entender que no estamos perdidos y que no hemos desaparecido también pues le doy las gracias a otros compañeros está el doctor José Ignacio Padilla de parte convocante está ahí atrás del el grupo 7 Ecología por ahí afuera está también otra persona de la organización de la nueva generación de los derechos humanos también quiero darle las gracias a la licenciada Miguel de la Confederación de Parlamentos de las Américas quienes cada uno desde su trinchera nos han estado apoyando para que logremos este trabajo allá atrás está el maestro Cedillo quien representa la nueva generación de los derechos humanos y les damos las gracias a todos muchísimas gracias y vamos a pasar a las ponencias gracias gracias gracias